La información en vivo desde Arequipa, efectivamente, como señalas, hay una lamentable noticia, una mujer de 43 años de edad que ha fallecido después de haberse sometido a una operación estética, exactamente a una liposucción y abdominoplastía. Esto ha ocurrido en una clínica particular en el distrito de Yanaguara, cuando la mujer de 43 años, identificada como Delia Castañeda Pineda, se sometió a una operación estética. Esto el lunes por la noche. Posterior a esto, la mujer fue dada de alta el día martes, cerca del mediodía, y por la tarde es que es llevada por su esposo hasta el Hospital Honorio Delgado porque la señora se había descompensado. El esposo la traslada hasta el Hospital Honorio Delgado, donde ya llega sin signos vitales. Se ha tratado de hacer la reanimación correspondiente. Sin embargo, los médicos de este nosocomio ya no han podido hacer nada para saludarle la vida. De inmediato, la policía, Manuel, ha intervenido en esta clínica, que es donde, lamentablemente, el médico, el propietario de esta clínica y quien ha practicado esta operación estética, está como no ha habido. También ya se ha realizado comentarte lo que es el examen de necropsia para ver qué es lo que habría pasado hasta el momento a Roja que le habría dado un infarto a esta persona, a esta señora de 43 años de edad. Lo que se tiene que seguir haciendo son algunos análisis y exámenes para determinar si es que esto es a consecuencia de una mala práctica que le ha sobrevenido este infarto y que al final ha terminado causándole la muerte a esta persona. Repetimos, es una señora de 43 años de edad, bastante joven, que se ha practicado esta operación estética de liposucción y que, lamentablemente, se descompensa y llega hasta el área de emergencia del Hospital Honorio Delgado. Ya casi sin signos vitales la policía, lo que está tratando de hacer en estos momentos es dar con el paradero del médico, propietario de esta clínica, para poder hacer las diligencias correspondientes. Él está como no ha habido hasta el momento, Manuel, repetimos. Pederequipa, Wilber Zúñiga, exitosa.